¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Todo en orden! Eso parece. Pero otras veces... ¡Es mono! ¡Sí, es un crío! ¡Cuál culo! Solo necesitas acostarte con uno de 25 años. ¡Qué asco! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Te estaba haciendo daño? ¡No! Yo jamás haría eso. ¡Ay, mi madre! ¿Qué? Estás colada por el canguro. ¿Vas a tirarte a tu jefa? ¡Tío, qué fuerte! Ya te has desquitado. Ahora, cuando conozcas a un tío con posibilidades, no lo harás por despecho. ¡Estoy que ardo! Dímelo a mí. ¡Ostaba con él! ¿Serás nuestro papá nuevo? ¿Y quién será nuestro canguro? Chicos, no voy a dejar el empleo. Solo me ha acostado con vuestra madre. ¿No quieres viajar por el mundo? ¿Hacer locuras? ¿Ir a Las Vegas? ¿Estamos seguros de que ese tío existe? ¿No ha visto a alguien? Nunca puede quedar con nosotros, ya sabes, el instituto. ¿En qué estábamos pensando? ¡Eres muy joven! ¡Lees libros de Harry Potter en tu tiempo libre! ¡Sé lo que siento por ti! ¡Eres tú quien no sabe lo que siente por mí! ¡Eres tú quien no sabe lo que siente por ti!